Música Gracias a ESA123.com nos dirigimos a conocer Hotel La Palma ubicado en el hermoso departamento de Chalatenango Acompáñame a conocerlo Música Hotel La Palma está ubicado sobre la carretera troncal del norte en el kilómetro 84 a mano derecha en la entrada de la ciudad de La Palma departamento de Chalatenango Música Este bello destino le ofrece una variedad de elementos y detalles para que en su visita disfrute de una experiencia agradable Música Nos encontramos con Don Salvador Cepeda que es el propietario del hotel más antiguo de El Salvador Hotel La Palma y queremos que nos comente un poquito de la historia de cómo nació este hermoso lugar Bueno Sofía, muchas gracias por estar en Hotel La Palma Exactamente, es el hotel más antiguo de El Salvador Fue fundado en 1942 por un italiano de nombre Narciso Genovese El hotel, lógicamente, nació como un hotel de montaña Déjame decirte que en aquella época estábamos en plena Segunda Guerra Mundial El italiano fue el padre del turismo en la zona norte de Chalatenango y tuvo como visión crear este hotel hacia esta época es decir, más de 50 años después el hotel tiene ya una dinámica propia cosa que en 1942 no era posible no había carretera solo se podía venir en verano y así nace Hotel La Palma en esa época con 8 habitaciones comedor común y baño común yo lo adquiero el 74 me vengo para acá el 75 y desde el 75 hasta esta época hemos desarrollado 52 habitaciones 3 salones de uso múltiples piscina, restaurante ahora hemos completado 3 y media manzanas de bosque tiene su parqueo propio y es un ambiente de naturaleza es decir, pino, pino y pino el cual da mucha energía a Sofía ¿por qué tienes que venir a Hotel La Palma? lógicamente porque nosotros desarrollamos una energía a base de los árboles que se encuentran dentro del hotel que es pino carpa el pino carpa desarrolla mucha energía cosa que necesitas para poder vivir en El Salvador en segundo lugar es una paz y una tranquilidad total no tenemos televisores dentro de la habitación para que tú no te impregnes de todas las noticias que existen en el mundo basta con que escuches el canto de las aves escuches el revolotear de los pájaros y el aroma a pino eso es la esencia de este hotel y por eso tenemos mucho turismo nacional e internacional Coméntenos a dónde están ubicados y por qué medios nos podemos contactar con ustedes Bueno, gracias Sofía efectivamente Hotel La Palma se encuentra en la ciudad de La Palma departamento de Chalatenango en la entrada de la ciudad de La Palma kilómetro 84 y medio carretera troncal del norte ¿Cómo pueden contactar con nosotros? pueden contactar a través de nuestro correo electrónico que es hotellapalma.yahoo.com o al teléfono 2335 9012 2335 9012 o al correo hotelapalma.yahoo.com Bueno, don Salvador ya para finalizar la entrevista quisiera que nos haga una invitación para que las personas que están viendo este reportaje pues tengan una excelente alternativa a la hora de hacer turismo Gracias Sofía Sí, ustedes están agobiados por tanta situación que hay en San Salvador como es el humo el calor toda esa aglomeración de personas los invito a que vengan a Hotel La Palma en la ciudad de La Palma donde encontrar paz, tranquilidad y energía Gracias Hotel La Palma Hotel La Palma es una excelente alternativa para que se desconecte de la ciudad tomando unas pequeñas vacaciones haciendo uso de las bellas instalaciones que le ofrecen las cuales son muy atractivas por sus coloridas pinturas y diseños cada una de ellas cuenta con baño privado agua caliente y otros detalles podrá disfrutar de deliciosos platillos entre lomito a la plancha churrasco pollo mariscos entre otros acompañados de un agradable ambiente después de un sabroso almuerzo podrá hacer una pequeña caminata por los senderos del hotel admirando la variedad de plantas flores y al mismo tiempo disfrutar de un delicioso pie de higo de cereza de limón y otros sabores acompañados de una tacita de café Les agradezco por haberme acompañado a conocer el hotel más antiguo de El Salvador Hotel La Palma ubicado en el departamento de Chalatenango ¡Gracias! 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 ¡Gracias!